¿Por qué estás tan preocupada? Tengo que comprar un vestido para una boda, pero no tengo dinero. Mira, y si lo descargas en esta app, es confiable. ¿Y cuánto me podrían prestar? Desde los 20 mil hasta los 30 mil pesos. ¿Y cuánto es de interés? Es de 0.49 y no tiene cobros modestos. Suena muy bien, la descargaré.